...nos prepara para defendernos. En un castillo de cartas marcadas, no importa la mano que tengas. Usted insiste en que Acosta fue el que disparó en el estacionamiento. Tiene prueba. Seguramente, alguien tiene un nas bajo la manga. El plan va avanzando. No quiero errores. La Hermandad. Episodios estrenó hoy a las 10 de la noche por Fox Live. El tiempo pasa. Las familias han cambiado. Los pequeños ya no son pequeños. Me gusta imponerme con las personas. Y ahora incluso se mudaron de canal. Me gusta este lugar. Todo cambio viene bien cuando se enfrenta con la mejor actitud. Modern Family. Nueva temporada. Viernes a las 21 horas por Fox Live. Nueva imagen y nueva actitud de Cola Real. Saca lo mejor de ti. No importa la mano que tengas. Usted insiste en que Acosta... No importa la mano que tengas. Usted insiste en que Acosta fue el que disparó en el estacionamiento. Tiene prueba. Seguramente, alguien tiene un nas bajo la manga. El plan va avanzando. No quiero errores. La Hermandad. Episodios estrenó hoy a las 10 de la noche por Fox Live. Podemos decir que la conocemos muy bien. La doctora Brennan parece un 78% curiosa y 22% celosa. Incluso mejor que él. Solo dime lo que quieres para tu cumpleaños. Y aún así, Bones no deja de sorprendernos. No, vamos. Soy tu padre, Tempe. No voy a revelar nada. Bones. Temporada final. Episodios estrenó. Miércoles a las 10 de la noche por Fox Live. Muy pronto, en la ciudad de Chicago, todo aquel que desee justicia, solo necesitará un smartphone. APB Distrito 13. Nueva serie. En junio. Por Fox Live. APB Distrito 13. Nueva serie. ¡Suscríbete al canal!